Hace 13 años fue la gran figura de 11 Caldas de Colombia en la consagración como campeones de la Copa Libertadores de América. En la actualidad, el ahora exfutbolista John Biafara está preso por narcotráfico. Marcó uno de los goles más importantes de la historia del fútbol colombiano. Ganó cinco torneos nacionales y una Copa Libertadores. Jugó en un mundial de clubes y vistió 69 veces la camisa de su selección nacional. Pero tanta fama y tanta gloria no le han servido al veloz John Biafara para escapar de las manos de la justicia. El jugador, que con un gol impresionante le dio a 11 Caldas la Copa Libertadores al empatar en la bombonera ante Boca Juniors en el 2004, fue arrestado por la policía colombiana y será extraditado a los Estados Unidos bajo el cargo de narcotráfico. Al parecer, Biafara formaba parte del Clan del Golfo, que en el 2004 intentó pasar cuatro toneladas de cocaína a Estados Unidos y además transportaba droga a México y Centroamérica. En el operativo, fueron arrestadas otras cuatro personas. Según la acusación, Biafara era conocido en su clan como el futbolista y era el contador encargado de pagar la nómina de los transportistas que movían la droga en lanchas y en aviones.